Y bueno, ahora me ha chupado toda esta cola... Uy, no, eso suena muy mal. Que me ha tragado toda esta cola, suena fatal también. Pero es lo que toca. Mi mamá está traumatizada porque la ha perseguido a una señora. Para que le comprara un libro. Para que le comprara el libro. Pero es que huele como a poder, a poder adquisitivo. Huele a dinero. Está en un sitio en el que venden fritanga de todo tipo. Mira, os voy a poner el escaparate. Que son todos, sin este empanado, porque tiene una pincaja. Tengo un hambre. Hemos pedido toda la puñetera carta. Mala cosa que nos acabamos de comer por ahí. Un brunch. Pero acabamos de subir a este pepino de aquí. Que tenía como... Ciento... No sé cuántos puñeteros escalones. Nada más que ese último tramo. Imaginaos todos esos tramos de escalera. Se me va a poner un culo que ni la Kardashian, colega de subir puta escalera. Mira, un exponedor de croquetas. Que el sitio, claro, está así muy bien puesto, muy bonito. Y todo el rollo. Pero claro, cada croqueta cuesta 5 euros. Y dicen, aquí las croquetas se comen con vino, no sé qué. Y te pones como... Mira, un exponedor de croquetas. Y está ahí la croqueta girando. Pedazo de croqueta. Bueno, ¿tiene una pinta croqueta? Pero bueno, que dice, la croqueta con el vino son 12,50 euros. Tía, que lleva la croqueta. Oro. A tu puta madre la croqueta. Que tendrá que estar muy buena la croqueta. Porque tiene una pintaza impresionante. Y huele súper bien. Pero sin que era una croqueta, cariño mío, te voy a decir. Pues mientras mis padres se quedaban con todas las croquetas, he visto este sitio que está muy guay. Vamos a mirarlo, ¿vale? Súper bonito, vaya. Pero solo entraba a mirar. Y me han dicho que, o sea, todo lo que eran ahí es pescado en conserva. Pero que tenían como un montón de fechas. No sé si habéis fijado. Me ha dado este papel. Y pone que según cada fecha en la que compres, o sea, cada pescado tenía una fecha. Y según si compras la tuya, tienes que buscar tu fecha de nacimiento, compras, vas a la tarde del pescado. Y viene como acontecimiento importante que ocurrieron. En la fecha en la que has comprado el pescado. Y gente importante, en plan, que también tiene esa fecha y está guay. El sitio era precioso. Y bueno, ahora vamos a buscar lo del Palacio de Cristal ya. Que no sé, yo parece el reactor de este novio. Pero no tengo ni puta idea de dónde es. Pues nada, que nos hemos equivocado. Porque no tenemos ni puta idea y esto es enorme. Y la gente que me mira como raro. Que también puede ser porque voy hablándole a un bobby por la calle. Que sí, que puede ser. Pero también, yo qué sé, por las pintas de hormiga atómica que llevo con estas gafas. Pues dice, madre, ¿qué te has puesto? La miro así. Me dice que parece la hormiga atómica. Son como unos jardines que hay a mitad de la ciudad. Que al final hemos descubierto que no hay que pagar ni entrada ni nada. Y deberían de ser bonitos en su momento. Pero ahora están hechos como un poco una puta mierda. En plan, que se me cansan las patas ya. Mira, ahí hay un pozo. Mira, tirad el pozo. Amores, me tiro. Si lo queréis, me tiro. Me dirá, espere, ahí no, que está aquí gente. No sé dónde cojones dejar el vlog en la parte de antes. Pero ahora estamos en la habitación. Vinimos aquí, ¿no? Y vinimos a como descansar. Es que no sé dónde dejarlo antes, la verdad. Mi hermana y mi padre, literalmente, los declararon la guerra porque querían venir a dormir. No, es que estaba en la torre de los clérigos y estaba durmiendo al lado del corcho. ¿Sabes por qué se duerme al lado del corcho? Que ahora son las 11 de la noche. Se va a acostar a las 5. Entonces, 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 claro. Si tú te acuestas a las 5, por el día tienes sueño. Claro, hija, es que tienes que dejar de ser la mujer murciélago. Para poder tener una vida normal y unos horarios normales que no nos afecten a todos. Entonces, claro. Entonces vinimos aquí a dormir y luego me salió a dar una vuelta. Me pasó a la mañana como zombie. Pues duerme cuando te toca, no es mi problema, no me cuentes tu vida. Aquí la gente, pues, cena como muy temprano. O sea, aquí la gente cena como a las 7 y las 8. ¿Me explicas? ¿Qué es que me voy a hacer a las 7 y las 8? A las 7 y las 8 estoy yo merendando, en fin. Yo ceno a las 10 de la noche. Esta mañana que hemos entrado a comer, literalmente, a un sitio a las 3. Y le he dicho, no, la cocina está cerrada, cariño. ¿La cocina a las 3 de qué? Si a las 3 se come. No, pues aquí la gente come de 12 a 12. Chica, por favor, un poco de decencia. Y luego dije, y luego hemos entrado. Un sitio a las 3 y 20. Y nos dicen, sí, te ponemos de comer, pero a las 4 de qué tienes que ir. Y nos han traído una comida. A las 4 de la noche. A las 4 de la noche. ¿Qué mierda es esto? La gente fuera de España tiene un horario súper trastocado. Bueno, chicos. Pues hoy estamos en Guimaraes. Estamos en el palacio del duque de Braganza. Si no me he enterado mal, yo aquí de guía turístico. Vamos a entrar porque es súper barato. Cuesta 1,50€ por persona. Y esta es una ciudad. O sea, es como un pueblo muy grande. Los pueblos a partir de un número de editantes lo declaran ciudad. Y es una ciudad en la que, bueno, según he leído, es donde se produjo el nacimiento de Portugal como país. O sea, vosotros sabéis que antes, al igual que en España, eran reinos. En concreto, Portugal. A lo mejor voy a decir una barbaridad, pero creo que era así. Era Lusitania. Hasta que no llega a un punto de la historia, no se unifican. Igual que España con el reino de Castilla, el reino de Aragón y tal. Llega a un punto en el que se unifican. Pues Portugal ocurrió lo mismo. Y fue aquí. De hecho, hay un punto de la ciudad que te dice el nacimiento de Portugal. Que queda una muralla donde se firmó el tratado. Donde se firmaría el tratado. Donde se haría el acuerdo para unificar todos los reinos y hacer el país. Y pues fue aquí. Y la verdad es que es muy, muy bonito. Como habéis visto en la historia de antes. Estoy yo aquí hablando y tienes que venir tú a poner tu boca en obra. En fin, pasando de ella. A la entrada han dicho, no podéis grabar. Y yo digo, bueno, eso es tu opinión de que yo no pueda grabar. Porque en cuanto entre, tú no sabes lo que yo estoy haciendo, cariño mío. Pero ya dentro de una serie me han dicho, no grabes. Y yo, vale. Entonces no he podido grabar nada. Me habéis preguntado mucho por Instagram. Que por cierto, lo vuelvo a dejar por aquí. Que cómo se entra el país por esto del COVID. Si entras por barco. Que dudo que alguien entre por barco. Pero bueno, si entras por barco y por aire. O sea, por avión. Tienes que presentar o el certificado COVID. Un certificado de recuperación. De que has pasado la enfermedad hace mínimo 11 días. O una PCR o test de antígenos negativos. Pero si entras por coche. No te piden nada. O sea, nosotros entramos por coche y no te piden nada. Ahora, tienes que tener cuidado de dónde te vas a alojar. Porque hay lo que son los hoteles. Y luego casas. O sea, alquileres de casas. Piso vacacionales. Pero que son alojamientos locales. Que pertenecen al ayuntamiento de la ciudad. O que tienen algún tipo de relación administrativa con la ciudad. Y en esos sitios. También te piden para poder alojarte ahí. Lo que he dicho. De certificado COVID o prueba negativa. Pero si ya son casas vacacionales particulares. Como es por ejemplo la que hemos pillado nosotros. Tampoco te piden ningún tipo de certificado. Que todo eso es un pedazo de monte. Que tiene un funicular. Lo veis que subí hacia allá. Y aquí hay un santuario en mitad de la montaña. Que todo eso es como un parque nacional. O es como un santuario que hay por ahí. Estamos en una ciudad que está al norte de Oporto. Donde nos estamos quedando. Al norte de la ciudad. Y os voy a contar varias cosas bastante guay. Bastante importantes. Que se me olvidó contaros en el blog. En el anterior vídeo vi un montón de cosas. Pero claro. No entendí muchas cosas de las que estábamos viendo. Hasta ayer. Que hicimos un tour. Que nos explicaron la ciudad. Un té y la librería. En la que se inspiró Harry. En plan. La JK Rowling. Para hacer la librería de Harry Potter. Diariamente entran entre unas 4.000. 5.000 personas. O sea imaginaros 5 euros por las 4.000. 5.000 personas que entraran en día. O los de la entrada VIP. Es una absoluta burrada. Nos dijo que al mes se podían hacer con una fortuna. De los de la librería. De unos 600.000 euros. Y al año 7.200.000 euros. Los de la librería se están haciendo con un montón de negocios. A costa de lo que es Harry Potter. JK Rowling y tal. Entonces cuando llegó la cuarentena. JK Rowling para intentar desmontarle el negocio. Entre comillas. Puso un tuit en el que diciendo. Que yo nunca me inspiré en la librería Lelo. Para hacer Harry Potter. Etcétera etcétera. Cuando vivía literalmente a 4 minutos de la librería. Estuve viviendo 4 años. Al lado de lo que era posiblemente. El sitio más turístico de toda la ciudad. O sea que es imposible. Y bueno nos estuvo contado también. Que pertenece como a una familia. Que tiene como muchísimo dinero. Ya obviamente. Y que tiene que comprar un montón de teatros reales. Palacios por toda la ciudad. Que hacen muchísimo negocio turístico con ellos. Nos estuvo contando también una cosa súper interesante. Y es que o sea. Portugal hasta el siglo XX. Era una dictadura. Que fue la dictadura más larga de toda Europa. Con dos señores. Uno que era ministro de economía. Que luego asumió todo el poder político en su persona. Y luego ese señor acabó como con demencia. Y lo sustituyeron por otra persona. Por otro dictador. No me acuerdo el nombre. La verdad. No lo explicaron ayer. Pero no me acuerdo el nombre. Al que pues ya hubo una revolución. Y lo destituyeron del cargo y tal. Pero ese señor nos contó. De que en el reinado. Durante el reinado de Felipe II. Se intentó construir en el centro de Oporto. Una cárcel. Que nunca se llevó a terminar de construir. Y con el primer dictado de Portugal. Se terminó de construir. Y ahí metían a todo tipo de presos políticos. O sea cualquier persona podía entrar ahí. Que podía caer presa por cosas como. Cantar una canción que estaba prohibida. La gente. Los hombres no podían llevar melenas. Si no los detenían. Los llevaban también a la cárcel. La gente debería de encender los cigarros con cerillas. Porque si te veían encendiendo los cigarros con mechero. Ibas a la cárcel. No podía haber en la calle reuniones de más de cuatro personas. Porque si no iban a la cárcel. No podía ir vestido de una determinada forma. Porque si no iba a la cárcel. O sea. Fue un ministro. Fue un dictador que nos estuvo contando. Que en cuanto a las medidas económicas. Lo hizo muy bien. Porque logró acabar con la deuda externa de Portugal. Pero en cuanto a valores sociales. Era una puñetera mierda. Y muchísima gente iba a la cárcel. Por ese tipo de tontería. Y bueno. Hoy lo que he dicho. Hoy estamos en Braga. Que en la catedral. En una de las salas. En una de las capillas. Había un señor muerto. Una momia. Que era como un clérigo de ahí. Y bueno. Pues pongo la foto. Está aquí. Ese señor estaba ahí muerto. O sea. Hemos entrado. Y estaba ese señor. Y nos preguntan. ¿De verdad? Dicen sí. Pues ahí estaba el señor muerto. Voy a echar euros millones. A ver si encuentro un euros millones. Que me acabo de encontrar. En mitad de la calle. Un euros millón de 94 millones de euros. Que yo he hecho un euros millón todos los días con mi abuela. Ludopatía extrema. Bueno. Ludopatía no. Cariño. Que cuesta un euro. Euro millón. Pero no me he dicho. Cuatro millones de euros. Voy a echar un euros millón de Portugal. Que lleva la suerte. Hola. Buenas. Un euro millón. Muchas gracias. Pa' mí. Pa' mí. Pero esta gente. En plan. ¿Cómo viene aquí a cuidar las flores? O sea. Viene un señor. Y te dice. Oye. Tienes que encargarte. De un jardín. Que posible que tenga. Pues no sé. 500 metros cuadrados. Y tienes por qué regar todos los días. Y cortar. Y todo. Y llegan así. Y dicen. Pues tú puta madre. Bueno. Que de verdad. Para eso están los jardineros. Que se dedican a jardineros. Bueno. Pues ya hemos llegado al monasterio. Estamos aquí en mitad del bosque. Esto es el puto Pekín. Espera. Espera. Es que yo me lo leí. En. En internet. Tenía como 300 y pico escalones. Y dije. No voy a escapar. Pues las vistas no están mal. Pero prefiero tirarme en picado. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Y te la cuenta la cinco. Ahí. Este abogado. Es un pulmón nuevo. Y no llevo nada más que diez escalones. ¿Cuánto llevamos? 159. 159 escalones. 218. Su puñetera madre. 218 escalones. Que esta gente. 251 escalones. Hasta el punto de la iglesia. Que el punto más alto. Pero esta gente. Literalmente. Tiene aquí un hotel. Es súper bonito. En plan. Tiene como un montón de jardines. Eso es el monasterio. Pues estamos en otra zona. Que hemos tenido que volver a subir escaleras. Por aquello que parece ser una selva. Y hay como paseitos en barco. Muy bonito. Pero hemos tenido que volver a subir. Escalones. Que se nos va a quedar un culo. Que va a tener el culo y la nuca. Va a tener el culo aquí. No es normal que hagas una foto en la que salgas todo quemado. Y a mí con la cara así. El negro que parece que es de noche. Lo que la cámara capta. Lo que la cámara capta. Has hecho una puta mierda de foto. Ya está. Es lo que te ha tocado. Lo que la cámara capta. De verdad. Sencillo hacer una foto. Pues nada. Inútil hasta para eso. Lo que la cámara capta. Simplemente hago este clip. Para que veáis las bonitas vistas que hay aquí. En verdad estamos todos aquí con el bareto este. Y las lucecitas. Y todas las familias que hay aquí. Parece que estamos todos aquí en mitad de una comuna hippie. Pues vimos un sitio que vendía comida súper barata al lado de nuestra casa. Pues es la quinta vez que compramos ahí. En plan. Todo esto son filetes empanados. Empanadas fritas. De todo. Es como la quinta vez que compramos. El señor ya sabe que lo queremos hasta para llevar. Ya sabe lo que vamos a querer. Y pues nada. Aquí estamos. Comiendo grasa. Llevo toda la vacación estragando. Pues sí. Es lo que toca. Ya después de esto nos ponemos para España. Y ahora estamos en Aveiro. Que os voy a dejar un par de tomas por aquí. Vale. Pues eso es básicamente la calle como principal del pueblo. Pues el pueblo es como lo llaman la Venecia portuguesa. Porque tiene un montón de canales. Tiene eso. Pues un montón de canales que lo cruzan de izquierda a derecha, arriba y abajo. Y es que antes en Portugal. Bueno, en Portugal pues tiene un montón de pueblos. Pues esos pesqueros que se dedicaban aquí por ejemplo al almacenamiento de sal. Pues ese pueblo aquí se dedicaban a esto. Y en el pueblo en el que estuvimos ayer. Es que no grabé nada. Ayer no grabé absolutamente nada. Porque no hicimos nada que fuese así. Me estoy ahogando. Porque Portugal siempre es cara de arriba, es cara de abajo. El pueblo de ayer nos contó la amiga y madre que se han vuelvo allí. Que se dedicaban a lo que es la pesca de sardinas. Llegaba de un punto de la historia de la ciudad. En la que hubo en una misma calle 20 fábricas de sardinas. Una detrás de otra. Y ahora ya todo eso no existe. Y creo que voy a dejar ya el vlog por aquí. Básicamente contar este último detalle. Yavi. Yavi. Bien. Gracias.